Hola, bienvenidos al sorteo 6152, estamos en Cafeterita. En funcionamiento las baloteras, completo Raspe y listo en todos los puntos, apostar. Su suerte, facilísimo. Raspe gana premios al instante, hizo más de 34 mil millones en premios. Y atento el trabajo de la balotera, en funcionamiento las baloteras, completo Raspe y listo en todos los puntos, apostar. Su suerte, facilísimo. Raspe gana premios al instante, hizo más de 34 mil millones en premios. Y atento está el resultado de Cafeterito Noche. Aquí vamos con el número ganador 6911. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 6911. Número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. El saludo para todos los apostadores en Córdoba. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.